Lo que está ocurriendo en Rosario, la actualidad de las noticias del país y del mundo tienen que ver con este episodio mafioso. Balearon un local de la familia de Antonella, un supermercado allí en Rosario. El diputado provincial de Santa Fe y precandidato a gobernador Leandro Busato ya está en comunicación con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? Acá Facundo te saluda. Hola Facundo, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes ante todo este episodio, diputado? Bueno, yo creo que lo primero que no hay que perder nunca es la capacidad de conmocionar. El problema del drama de la violencia, o uno de los dramas de la violencia, es que cuando la sociedad se acostumbra a resolver violentamente su conflicto o a convivir con la violencia urbana, como en el caso de Rosario, uno pierde ciencias de sensibilidad como sociedad a los episodios violentos. Termina siendo como una problemática el consumo de sustancias problemáticas, no necesitas cada vez más dosis de violencia para sentirte conmovido. Entonces nos sentimos profundamente conmovidos por lo que ha ocurrido ayer y en general por el clima de violencia urbana que está gobernando en este momento la ciudad de Rosario, una ciudad que tiene hace más de una década este tipo de problemas, pero que sin lugar a dudas hay en este momento un pico de violencia muy fuerte, que el año pasado se cobró 288 víctimas fatales. Este año lleva una cantidad importante y que además tiene este tipo de mensajes mafiosos, de amedrentamiento, que buscan hacer inviable cualquier tipo de trabajo en función de pacificar la sociedad. Leandro, ¿qué les ocurre, qué les sucede, cómo les impacta el hecho de que el Ministro haya dicho, Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, haya expresado que los narcos han ganado? Bueno, en realidad es una frase que está un poco descontextualizada, está sacada de contexto en la declaración que hizo el Ministro Fernández. De todos modos, me parece que lo que él enfoca de fondo es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta con algunas cuestiones. Primero, tenemos un conflicto de violencia y de crecimiento de la narcocriminalidad desde hace más de una década, uno de los gobiernos que ha estado presente, ni los del Frente Progresista Cívico y Social, ni el gobierno de Omar Perotti han podido dar una respuesta contundente frente al tema. Entonces, nadie gana o pierde una situación que tiene mucho por delante, pero sin lugar a dudas ya hemos retrocedido en la última década en la provincia de Santa Fe respecto al abastamiento de las bandas que se dedican al narcocrimio. En segundo lugar, está, por lo menos para mí, clarísimo que no se puede seguir pensando la seguridad en la provincia y en la Argentina en general como una política de gobierno. Yo creo que hay que verla como una política de Estado. Construir una política de Estado es mucho más difícil porque no es encerrarte con los que piensan como vos o gobiernan como vos. Implica sentarte a acordar políticas sostenibles en el tiempo con los que no piensan como vos. En esto es interesante lo que planteó inclusive la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un tiempo en la plata, cuando ella hablaba de la problemática, de la seguridad en democracia y cómo abordar acuerdos que permitan trabajar sobre la temática. En Santa Fe me parece que hace falta, sin lugar a dudas, acuerdos programáticos que permitan sostenerse del tiempo. Y en esos acuerdos programáticos yo creo que básicamente hay una pata federal fundamentalmente vinculada a la justicia y una pata provincial fundamentalmente vinculada a reformas profundas de las fuerzas provinciales de seguridad que tienen un problema de retraso enorme en lo salarial, en lo normativo, en la consideración misma de la sociedad y creo que así va a ser muy difícil que podamos salir. A esto agregale que yo creo particularmente que algunos medios de publicación que he visto ayer en Rosario y algunos dirigentes políticos han tomado con tanta liviandad el tema, montando un espectáculo dantesco que a veces uno entiende por qué la sociedad cree que la política se caga de risa con fronte de la palabra en la cara de la gente. ¿Qué acciones puntualmente, diputado? Ayer había un móvil de A24 con una diputada provincial con chalecos activadas en Rosario agravando claramente la consideración de los vecinos, generando la idea de que Rosario está en este momento bajo fuego. La verdad que no colabora, me parece que tampoco colabora en el debate. Me parece que hay que tener seriedad en este momento y tratar de conciliar cuatro o cinco ideas que nos permitan salir de esta situación, porque no es un problema de cómo me posiciono frente al conflicto, sino de cómo lo resolvemos. Para ser justo, yo recién señalé una postura, un comportamiento del ministro y también de la ex ministra durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que salió a darle indicaciones al gobierno actual de cómo tiene que hacer las cosas. Lo de Bullrich, ¿cómo fue de acuerdo a la información que tienen ustedes, diputado? No, yo creo que lo de Bullrich está montado claramente en una campaña. La campaña es básicamente la instalación de una candidata que busca tener repercusión nacional, diciendo una serie de cosas que tienen para mí que ver con una serie de cuestiones. A ver, el desmadre de la cuestión permite este tipo de aventuras, que una persona venga y diga hay que llamar al ejército. La verdad es que sinceramente no tiene razón de ser. Uno apela a que la dirigencia política tenga responsabilidad y evidentemente no hay responsabilidad en todos los sectores de la política. El ejército no puede ir a Rosario básicamente porque la ley de seguridad anterior no lo permite y no va a haber posibilidad de modificar ni la constitución ni la ley de seguridad anterior. Y si hubiera posibilidades, no hay en ninguna hipótesis que sea sugerida en el mundo situaciones donde el ejército resuelva cosas que la policía no puede resolver. Ahora, es mucho más simpático si en una situación de crisis, de miedo, yo le digo a los vecinos vamos a traer el ejército y esto simboliza la idea de una fuerza implacable que pacifique el territorio. Lo que a mí me da la sensación, yo trato de irme a dormir todas las noches pensando que obré con conciencia y con sinceridad. Me parece que lo que Uldrens está haciendo es no obrar con sinceridad y obviamente con un nivel de inconsciencia a su pino, desconociendo la ley y la constitución y obviamente cómo se resuelven este tipo de situaciones. Y además ya estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí, 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 por eso. Y su paso no fue del todo feliz. Y ayer lo recordaba el jefe de Abinete en un programa, no pusieron un radar en la frontera de Argentina con los países limítrofes, pero literalmente no pusieron uno. Entonces me parece que también tenemos que tener, esta es una autocrítica, tenemos que tener conciencia de que hemos estado en la última década sumergidos en desavenencias y todos los partidos políticos tenemos un nivel de responsabilidad de lo que está pasando. O sea, hoy por hoy es inviable que el ejército vaya a Rosario y te lo pregunto porque en gran parte de la opinión pública, no en toda, pero en gran parte de la opinión pública le resulta hasta... apoyan, ¿no?, esta decisión. Ponen como ejemplo lo ocurrido en la favela de Brasil, por ejemplo, ¿no? Digo, pero hoy por hoy es inviable, la ley no lo permite. Es importante quedarlo con esto. Hoy es inviable. Hoy es imposible. En ninguna hipótesis el ejército puede estar en la provincia. Puede el ejército, en función de la ley de seguridad anterior y en función de la situación de crisis, generar un proceso de apostamiento en términos operacionales para generar básicamente otro tipo de trabajo, pero no puede intervenir en conflictos de seguridad interna y en situaciones hipotéticas de seguridad interna. De hecho, en este momento, el ejército está en Rosario, está colaborando en la reorganización de lugares populares, está colaborando en tareas que tienen que ver con la reconstrucción de algunos sectores más afectados por la falta de infraestructura, pero no va a desarrollar tareas de seguridad interior del ejército jamás en la Argentina, por lo menos hasta que no se cambie la constitución de la ley. ¿Y Gendarmería tampoco? No, Gendarmería es otra cosa. Gendarmería sí lo puede hacer. Gendarmería es una fuerza federal que no depende de las fuerzas armadas. Depende del Ministerio de Seguridad. Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad de la Portuaria, que son cuatro fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad, de la Nación, pueden intervenir y lo están haciendo. Hay 3.500 efectivos federales. Lo que hay que hacer con esos efectivos federales, por lo menos para mí, es generar un gran apostamiento de saturación territorial, es decir, llevar al territorio a la fuerza para que puedan generar un proceso de saturación, como se dice, del territorio y tener más efectividad en combate. Bien. Bien. Ahora, el hecho puntual de ayer, de esta balacera, el comercio de Rocuso, de la familia de Antonella, pareja de Messi, y el mensaje, ¿es realmente un mensaje para el intendente, como se ha dicho, un mensaje para la política, para el propio Messi? ¿Cómo lo interpretan ustedes? No, yo, 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 digamos, las hipótesis son varias. A ver, me da la sensación que para mí, si no es, me da la sensación de que hay dos hipótesis, las dos válidas. La primera, que es la que sostiene el sector que está gobernando la ciudad, que es el intendente, es que días atrás, hace unas 48 horas, unas 72 horas, se incautaron más de 50 teléfonos vinculados a presos de alto perfil, donde habría conversaciones con algunos sectores de la policía vinculados a la comisión de delitos, y que eso sería una reacción de un sector de la policía. También hubo una hipótesis que hablaba de una interna de las fuerzas federales, y también hay una hipótesis de que el sector está desguarnecido y que cualquier persona ha hecho lo que ha querido. Hay un mensaje metamafioso y un mensaje para la política, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda que hay una pregunta a fondo político que le afecta al intendente y en general a la política. Ahora, no tengo la hipótesis resuelta de quiénes son y por qué lo hacen, pero sin lugar a dudas, saber que amenazás a Messi es saber que te va a dar un nivel de trascendencia internacional, como tú me dijiste en la situación. Tal cual. No tiene nada que ver la interna de las barras, como en un momento se ha dicho, ¿no? No, yo no creo que ninguna barra brava esté en condiciones de generar una movida selejante. Por lo menos es mi sensación. Acá el gran problema que la política de seguridad de Santa Fe ha tenido en los últimos años es la poca efectividad que la policía ha tenido. Y la policía parece vinculada mucho más a veces a los problemas que a la función. Yo no quiero estigmatizar a la policía porque hay gente muy, muy honrada y muy decente. Pero evidentemente tenemos un problema grave en la configuración de la fuerza y eso ha permitido este tipo de situación. Claro, la connivencia de algunos agentes de la fuerza con los narcos, ¿no? Eso también se ha dicho. Tiene lugar a dudas. Hemos tenido experiencias conocidas. Hubo conmigo que fue un jefe de policía que puso la gestión anterior en el 2013, que era jefe de drogas peligrosas antes de asumir y terminó preso por narcotráfico, siendo jefe máximo de la policía. O sea, hubo situaciones que dan que pensar también de lo que ha pasado y ha dejado de pasar de tiempo, ¿no? Y hoy, Rosario, ¿cómo está con todo esto? Muy convulsionado, ¿no? El Rosario de a pie, Leandro. Yo creo que el Rosario de a pie está muy conmocionado. También creo que vive una situación de hartazgo. Claro. Yo creo que también acá hay que ser totalmente sincero. No creo que ninguna fuerza política obtenga algún crédito, porque no sé, en algún sentido o en otro. Y la verdad es que, sinceramente, yo creo que tenemos que aportar cordura. Cordura, racionalidad. Y tres o cuatro días que puedan sostenerse. La sociedad está muy desesperanzada, porque además, insisto, cuando vos creés que lo viste todo, aparece todos los días una situación diferente. Hace 15 días agarraron a un chico en la calle, a un artista, le pusieron tres balazos, le tiraron la puerta a la calle de Newell, para intimidar el sector de la barra de Newell. Claro. Entonces, estamos hablando de una situación tras otra, preocupa mucho, ¿no? Sí, sí, total, total. Leandro, gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias. Gracias. Leandro Busato, diputado provincial de Santa Fe, nos lo contó casi en vivo, bueno, casi en vivo, en vivo, la trayecta fue en vivo, pero desde el lugar, desde in situ, nos cuenta in situ lo que está ocurriendo en Rosario, en Santa Fe.